Voy por el mundo sin rumbo fin No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por al contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, vengan otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Si un día con otro yo la encontrará Y me llorara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, vengan otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual